Esta música nos instala en la zona del espectáculo porque está presente la dama del espectáculo, Nora Lafón. A esta compañera la conozco. A esta compañera la conozco. Bueno, así son las cosas. Quiero decirte, Nora, que hemos invitado nada menos que a Flora Ferrari, que está haciendo la obra como si fuera Zully Moreno, y a Piquita Buada, el gran autor de la música de Rolando Rivas y después tantas otras realizaciones. Bueno, muy bien. Bueno, yo tengo una lista de cosas que estuve viendo y que me gustaron mucho y realmente voy a empezar por Severino. El infierno tiene nombre, que es sobre una novela de Gabriel Rodríguez Molina. Y bueno, es realmente una maravilla verlo a este chico que es Juan Manuel Correa, que es uno de mis actores predilectos en el Centro Cultural de la Cooperación, los viernes por la noche a las 22 horas, haciendo Severino, es tan conmovedor lo que hace, tan conmovedor. Y además es un relato tremendo porque cuentan hasta cómo lo torturaron, todo lo que pasó realmente antes de que lo fusilaran. Es la muerte de Severino Di Giovanni. Sí, 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 por supuesto que es Severino Di Giovanni, y que además a mí me conmovió muchísimo en lo personal, porque mi primer jefe de fotografía en la revista que era el hijo de Severino, era Ilvo Di Giovanni. Entonces, que después también lo fue en el diario El Nacional, que era un tipo formidable, formidable, y que por eso para mí era además una cosa afectiva pensar en la tragedia de Severino, simplemente porque era, como él dice, la tierra no me es ajena, como tampoco la tinta y el olor a dinamita, que es una de las cosas que dice durante su relato. Realmente fue fantástico, me hizo, me comodí mucho, y además estaba Norita Cortiña viendo también la función, y entonces las dos estábamos, que nos conocemos mucho y nos abrazamos mucho, estábamos muy, muy, muy emocionadas con esta historia de Severino. Bueno, todos saben dónde queda el Centro Cultural de la Cooperación, así que no voy a decir. Corrientes, el Gorini, Corrientes al 1200. Al 1500. 1500. Al 1500. Bueno, y ayer me fui hasta el Centro Cultural que se llama El Nuevo Centro, que es un precioso local en Humahuaca, el 4200 Humahuaca y Medrano, para ver la última obra de nuestra más que querida Florencia Aroldi, que se llama Jarra de Porcelana, y que la dirección es, como en el caso anterior de Mariano Docena, Mariano Docena dirige tanto Severino como la Jarra de Porcelana, que se estrenaba precisamente ayer a las 8 de la noche, y que realmente es otro trabajo monumental de un actor que se llama Christian Thorsen. Es impresionante lo que hace porque está como en un... para imitar el lugar de, digamos, que es una habitación de un ambiente donde él vive, ha construido una especie de jaula, viste, de cristal, para mostrar dónde está, y porque él se... la historia es que él un día se despierta y hay un cadáver al lado de él y no sabe por qué. Bueno, entonces esta es toda la historia, todo un universo personal así increíble. Y Florcita, que es extraordinaria. Flor, que cada día escribe mejor. Cada día escribe mejor. Ha heredado el talento de su padre y de su madre. Exactamente, y sobre todo de su padre para escribir. Norbert Toroldi. Norbert Toroldi. Sí, maravilloso. El flaco era fantástico. Y de ahí, como no podía ser de otra manera, me fui hasta el Teatro del Pueblo. En lo total quedaba seis cuadras, no era problema. En su nueva sede, ahí en la Valle del 3600, para ver La Cápsula. Un viaje unipersonal que está protagonizado por el gran Emiliano Dionisi, uno de los actores jóvenes más talentosos que tiene la Argentina. Hay una camada de actores jóvenes que es fascinante. Fascinante. Bueno, pero en este caso, además, la obra es la dramaturgia y la dirección es de Diego Casado Rubio, que es un autor español que yo conozco hace mucho. Es un gran director y autor español que lo conozco hace mucho. Y en realidad, esta obra está dedicada a todos los padres, porque es una reivindicación de la paternidad. Hoy hablábamos de cómo se reivindicaron a los padres de la Plaza de Mayo y esto es reivindicar a un padre totalmente loco, pero que tenía una gran relación con su hijo. Entonces, es muy bello. Y además tiene cosas muy, muy interesantes, porque además la música original es de Rafael Sucheras, que es un gran músico. Un gran músico que yo a veces veo actuar también, porque toca muy bien el piano y canta. O sea que son tres espectáculos. Lo que hace Emiliano Dionisio durante este espectáculo, cómo se mueve, las cosas que hace físicamente, todo, todo lo que hace lo revela como un gran actor. Y estaba presente su papá, precisamente, porque... No es tan fácil llenar solo un escenario. No, este, y vos sabés que era, fue muy curioso, porque el papá me contó que hace muchos años, cuando su hijo ganó el primer hace como revelación, él se acordaba que yo le había dicho, su hijo es muy talentoso. Y me lo recordó, me lo recordó, lo cual es, me emocioné mucho con este recuerdo del papá, que estaba presente y que además cumplía años. Bueno, y les quiero decir además que ha habido, que estoy siguiendo la participación en el FIBA de la parte italiana. Entonces, hubo algunas cosas muy, muy interesantes, como señal de alarma, que es realmente un trabajo de Leo Giordano, que lo que muestra es un actor que está contando, que está como, como, de alguna manera, con un mensaje muy nazi, está contando todo lo que hay que destruir, ¿no? Que hay que ir contra los, contra todo el mundo, para salvar la humanidad. Pero, ¿qué pasa? Al final, las, todas las fotos que muestra al final, son todo, ¿a dónde conduce eso? Conduce a los campos de concentración, a todas las cosas. Entonces, es muy fuerte el mensaje. Y después, porque lo interesante de esto, es que tienen un, este, te ponen para verlo, una especie de, de, de gran visor que te toma toda la cabeza, pero lo que, pero, ¿qué ocurre? Uno puede seguir la acción, no necesariamente es lo que estás viendo de frente, sino que podés girar la cabeza y mirás toda la acción completa. Y, en el, en el, en el... O sea, es un cinerama en miniatura. Exactamente, bueno. Y entonces, vos ves, yo estuve en el, después fui al, al Teatro Colón, al Salón Dorado del Colón, donde se hizo otra cosa, hacía visual, y, este, y ahí vi una obra de Pirandello, que era maravilloso, porque... Ah, Pirandello, mi viejo, me obligó a leerlo de chico. Bueno, pero además era maravilloso, porque yo, que había aprendido a girar la cabeza, me metía en todas las partes de la acción. Qué barba. Era fantástico, pero una experiencia tan maravillosa, y ahí me relacioné con uno de los, de los, de los, de uno de los productores de todo esto, y me, este, y bueno, y me pasó toda la información que yo necesitaba, y además me mostró una serie de cosas, y yo le dije, no te preocupes, escribime en italiano, que yo no tengo ningún problema, porque lo leo bien, y nos estuvimos intercambiando información fantástica, sobre cómo, cómo funcionaba esto. Bueno, y hoy voy a ir ahora a las tres y media, voy a estar en el, en el Teatro Coliseo, porque para ver una función ya visual, ya presencial, del Piccolo Teatro de Milano. Qué bueno. Nada más y nada menos que, bueno, con lo cual estoy muy contenta de que me hayan podido invitar a todas estas cosas, que realmente son muy, muy especiales, y muy diferentes. Y que además aportan. Ese teatro era netamente de teatro clásico italiano. Ahí mi viejo me llevó a ver la importancia de llamarse Ernesto, con Emma Gramática, y Aldo Fabrizio haciendo el galán. Claro, porque Aldo Fabrizio... Lo vi salir a un gordito al escenario y le dije a mi viejo, ¿y este gordito es el galán? Era Aldo Fabrizio. No, cuando empezó a actuar lo veía alto, Rubi de Ojo Verde. Es que es así, cuando hay un gran actor en escena, y además es más gramática, nada más y nada menos que te parece. Bueno, y hablando de grandes, hoy se cumple el aniversario de la muerte de Miguel de Molina. Hoy. Acá a los 84 años falleció, ¿lo llegaste a conocer, lo trataste? Era mi amigo, ¿cómo que lo llegué a conocer? No, por eso te digo. Era mi amigo. Qué tipo adorable. Pero, mirá, detestaba a todo el mundo, pero a mí me quería profundamente. Y les voy a contar, bueno, porque yo además, mi papá me llevaba a verlo, cuando él todavía actuaba, mi papá me llevaba cuando yo era chiquita. En el tronío, en el... En el tronío, en el avenida, en el astral, en todos lados. En todos lados, bueno. Y entonces, él sabía que a mí me gustaba mucho, y conmigo tenía una relación muy particular, era muy especial, muy cariñoso, muy qué sé yo. Y, este... Él tenía un carácter espantoso. Sí. Y un día fuimos a... El responsable de la agencia EFE en Buenos Aires presentaba un libro de poemas. Y fuimos al instituto de ahí, en la calle Florida. Y, este... Y... En un momento dado, se paró y le dijo, no podés leer tan mal lo que estás haciendo. Así nomás, mirá. No, él decía lo que pensaba y bancátela. Bueno. Y yo lo acompañé cuando le hicieron un homenaje en la Embajada de España. Que se lo merecía. Que se lo merecía. Pero, además, te cuento... Esto lo cuento porque a mí me enorgullece y me emociona. Él sabía que mi canción predilecta era la bien pagada. Y, este... Y vos sabés que cuando yo lo llamo, él estaba internado, yo lo llamo y me la cantó a capela. Qué hermoso. Es tan hermoso que no se puede... Además la cantaba como ninguno. Si no escuchara. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se pueden tener dualidades.